De cárcel a centro turístico. Este fue el cambio que le dio el Gobierno de México a las emblemáticas Islas Marías tras la construcción de un museo y la instalación de rutas marítimas y aéreas. Sin actos protocolarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de la nueva atracción. Se convirtió este penal legendario en un centro para la recreación, el turismo, la observación, el disfrute de la naturaleza y también para recrear la historia. Entre tanto, el gobernador de las Islas Marías, Jesús Salvador de Olaguibel, confirmó que ya están listos para operar. A partir de, como ya se mencionó, antes de Navidad, de la próxima semana, 21 al 23, es la fecha que tenemos contemplado para la recepción de todos los que nos quieran visitar. Está abierto ya, estamos listos. La visita a las Islas incluye un viaje redondo y una estancia de dos noches en Puerto Valleto. El hospedaje es tipo hostal y la alimentación se brinda a través de buffets. Los paquetes turísticos van desde los 277 a los 406 dólares, que incluyen el transporte marítimo, hospedaje y la comida. Cabe recordar que las Islas Marías se ubican en el Océano Pacífico, a más de 100 kilómetros de la costa del estado de Nayarit, y que en marzo de 2019 dejaron de operar como una colonia penal federal. Entre otras actividades que se pueden realizar allí, es posible visitar la celda en la que el reconocido escritor José Revueltas estuvo preso durante dos años.